Música Bienvenidos al mundo de Cachi Bienvenidos al mundillo de Cachi Buenas tardes chicos y chicas ¿Estáis bien? Bueno, me alegro mucho Mirad, hoy os vengo Con un tag Se titula tag de la primavera Me nominó en Carmi 1961 Bueno Pues mirad chicas Mirad, hoy llevo este maquillaje Este Se llama Dolerian Que es de la Rosa Poseid Mirad que bonito se queda Llevo Este pintalabios Mirad Este, el maquillaje este Es de Dolerian Y es el número Tiene factor de protección 25 Y es el número 11 Por si alguna estáis interesadas Eh Chicas Tiene un color muy bonito Eh Y además lleva protección De solar Mirad chicas Me he puesto hoy Porque Lleva protección solar De 25 Y vengo del campo Eh Mirad Voy a poner aquí un poquito Para que veáis Mirad que color Qué color más bonito tiene Qué color más bonito tiene Chicas Y hay que ponerse mucha protección solar Ahora En el verano ya En la piel Mirad Se queda como Un filtro solar Es lo mismo Nada más que el maquillaje Eh Mirad Se queda muy bonito Se queda en la piel Muy hidratada Además es hidratante Eh Chicas Y es muy bonito Mirad Se llama Dolerian Ten Corrector De Del Ten O sea Corrector Es un corrector Pero al mismo tiempo Lleva protector solar Del 25 Eh Bueno También me he puesto Mirad como llevo los labios Hoy Qué bonitos Me he puesto este pinta labios Que es cremoso Es de Jelly Blues Es cremoso Chicas Mirad Este es el color Es que bonito Voy a poner aquí Un poco Para que veáis El color que tiene Mirad Mirad Es un color rosito Pálido Muy bonito Es con brillo Chicas Mirad Se queda muy bonito Es precioso Mirad Lo llevo perfilado Por abajo Y un poquito Por arriba Y luego me he puesto De este así Un poco Para encima Se queda precioso Chicas Mirad Son colores ahora Bonitos Para la primavera Y luego mirad Llevo este colorete Hoy De Clarins Que han salido nuevos Eh Que lo compré El sábado Mirad Tiene un color Rosita pálido Muy bonito Mirad Es así Es un packaging Se abren así Este es el colorete Y luego lleva aquí Estas son las esponjas Y aquí está el colorete Mirad Este es el colorete Y aquí está la esponjita Entonces se hace así Se coge así Un poquito ¿Eh? Y se lo pone uno así Mirad Aquí Es un colorete Mineral ¿Eh? Está hecho de minerales Mirad Se queda muy bonito ¿Eh? Se queda un color rosita Pálido Precioso Un clarito Y se aplica así Mirad que bonito Está hecho de minerales Y de plantas ¿Eh? Que es súper natural No os pasa nada Lo podéis poner chicas Ahora a diario A la primavera Es precioso Mirad Luego esto se cierra así Y está la caja ¿Eh? Si alguna está interesada Me lo pone ahí abajo En comentarios Os explico ¿Eh? Lo que vale Entonces Bueno pues Y el ojo Llevo Esta sombra En verde Que es de Débora Mirad Bueno ya me pone ahí abajo En comentarios Que ha aparecido El maquillaje de hoy Que es muy suave Muy sencillo ¿Eh? Y lleva protector solar Del 25 ¿Eh? Que llevo la cara también Protegida del sol Bueno chicas Pues vamos a empezar ya Con el tag De la primavera Que me nominó En Cagni 19 De B61 ¿Eh? Y el tag Este tag me ha gustado mucho Chicas ¿Eh? Porque yo me gusta mucho La primavera Bueno la primera pregunta Dices Dice ¿Te gusta la estación De la primavera? Eh Pues sí Me gusta mucho ¿Por qué te gusta? Pues me gusta Porque se marcha el frío Y viene la estación Del buen tiempo ¿Eh? Ya las tardes Son más largas Eh Nos podemos recoger Más tarde ¿Eh? Podemos Ir andar por las tardes O hacer alguna actividad O hacer alguna actividad Y tenemos Las tardes más largas Para disfrutar Del sol Y de la luz Del día Y Y me gusta por eso Bueno la segunda pregunta Dice ¿Qué es lo que más te gusta De la primavera? Pues Pues lo que más me gusta De la primavera Es que ya empieza La temporada De De las flores Es que todas las flores Me encantan Chicas Ver los campos Llenos de flores Todo de colorido Llenos de colores Oh es que me encantan Y todos los colores Del campo En primavera Me encantan Todas las flores Que tienen el campo En la primavera Pues que Te levanta el ánimo ¿Eh? Y me gusta Me gusta todo el colorido De la primavera Las flores El campo Los almendros de flor Los naranjos Los olivos Todo me encanta Bueno ¿Qué más? Y eso Me gusta por eso Porque empieza La temporada De las flores Y está todo Todo el campo Colorido Me encanta todo La tercera dice ¿Qué flor Te gusta más? Pues mirad A mí Para las flores Que más me gustan Son los claveres La petuña También me gustan Mucho los geranios ¿Eh? Son flores típicas De la primavera Que lo ves por ahí En los balcones Y me quedo embobada Mirándolo Es que me encanta La boca de lobo También Que está mucho En el campo Luego también Me encantan Los olores Que hay en el campo Del tomillo Del romero Me gusta también La boca de dragón Las flores Estas Que es boca de dragón Y el tajete También Esa flor También Me encanta Y la petuña También Esa me encanta Bueno La cuarta pregunta Dice ¿Qué labial Te inspira más Más En la primavera? Pues mirad Chicas Yo ya me he enseñado Un labial Que es este Mirad Que es el número 13 Que es el de Yaley Plus Con brillo Este me gusta un montón Es un color Es el número 12 Chicas Es un color Precioso Es un color Así como Es cremoso A ver si lo pone aquí ¿Qué color es? Pues un color rosa Muy bonito Mirad Llego los labios pintados Así de ese color Y me encanta Este color Por ejemplo Este color También de colores Que también me encanta Que es rosica Ya lo he enseñado Que es este Que tengo aquí Estos colores Me encantan Para la primavera También me gustan Los labiales claritos Ya lo he dicho Los labiales Color coral Me gusta mucho el rojo El rojo es que me encanta Así cuando me pongo Una blusa roja Me pinto mis labios rojos Es un color típico También de la primavera Y En naranja El rosa El morado También me encanta Y luego Los labiales rosas Claritos También Y el color naranja También Todos esos colores El morado También es muy bonito Y el rosa clarito También me encanta Todos los rosas Me encantan también Bueno El 5 dice ¿Qué color representa Para ti La primavera? Pues Para mí El color Que más representa La primavera Es el color Azul El azul El amarillo El color Agua marina ¿Eh? Todos esos colores A mí Para mí Parece como si Si te reduciera El agua marina Como si te reduciera El estrés ¿Eh? Son colores así Como tranquilizantes El turquesa El azul turquesa También me encanta El celeste El verde Naranja El amarillo En fin Muchísimos colores Chicas Pero sobre todo El agua marina Es que Me inspira tranquilidad Así es un color Como si Te quitara el estrés ¿Eh? Todos los colores celestes También me encantan Chicas ¿Eh? Los pasteles Y los celestes Me encantan también Bueno La seta dice ¿Qué esmalte O pintaguña Usas Para la primavera? Pues mirad Chicas A mí me gustan Los pintaguñas Que lleven brillo ¿Eh? El rosa con brillo El rojo con brillo Todos los esmaltes Con glitter ¿Eh? Que sean brillantes Me encantan Pues me gusta El rosa El rojo El naranja El amarillo Todo eso Los colores pasteles También La rosica Clarico El azul celeste Para pintar Para la uña El rojo también Me gusta ¿Eh? A mí se queda muy bonito Bueno La séptima dice ¿Qué color de ropa Te gusta llevar En primavera? En primavera Pues ya os he dicho Que los colores Que más me gustan Es el agua marina El agua marina Los colores Agua marina El rosa pastel Los azules claritos Los rosas claritos Pasteles El azul También Me encanta El amarillo También El rojo Todos esos colores Me encanta El ocho dice ¿Sueles comprar ropa Para la primavera ¿O sueles pasar Pues para mí? Lo peor chica Son las complicaciones Provocadas por las reacciones Alérgicas De la piel Eso es para mí Lo peor de la primavera Por ejemplo La alergia al polen De la temporada El estornudo La riniti Y todo eso Y todo eso Está causado Por efectos Del polen Pues todo eso Son las complicaciones Que yo le veo A la primavera Bueno La 10 dice ¿Tu fragancia favorita Para la primavera? Pues mirad chicas Mis fragancias Favoritas Son El agua De Jean Paul Vertier Que es azudada Que es un olor Ahora azuda Que me encanta Para la primavera Me gusta La 212 De Carolina Herrera También Esa coloría También me gusta mucho También me gusta Lancome Luego también Tengo otros Que son perfumes Más fresquitos Por ejemplo Frutales Tirando a olores A madero También Como la de Peace Love Esa colonia Me encanta Y huele más bien Las colonias Dulces Dulces Tampoco me gustan mucho Porque son muy empalagosas Chicas Yo quiero Olores frescos Y por ejemplo Que huelen a limón A flores Y a frutas Todas esas me encantan Bueno chicas Pues Hasta aquí Ha llegado El tag De hoy Es muy cortito Chicas Solamente lleva 10 preguntas Mirad No he nominado A nadie A nadie A nadie A nadie Pues chicas Pues aquí Os dejo a vosotras Libre elección La que quiera hacerlo Lo hacéis Y la que no quiera hacerlo Pues no lo hay Y una cosa Que os voy a decir Si lo hacéis Pues ponéis Que Que vais recomendadas Por mi Bueno a ver Cuantas lo hacen Bueno chicas Adiós Y hasta la próxima Más